Los mitos de Cthulhu, DHP, Lovecraft y otros. Un ciclo de narraciones de horror cósmico ambientadas en mundos primigenios de caos y terror. El volumen ofrece una panorámica completa del mito Lovecraft-Niano, con la participación de 15 autores que reúne piezas fundamentales en la configuración de este singular e inquietante universo. En busca del tiempo perdido 2, a la sombra de las muchachas en flor, de Marcel Proust. El segundo volumen de la obra cumbre de las letras francesas del siglo XX, cuyos personajes y ambientes sociales dieron forma a un nuevo camino en el campo de la novela. Una historia sobre el contraste entre la espera de la persona amada y la desilusión que su presencia provoca, lo que aplaza las esperanzas e imposibilita experimentar la felicidad como momento actual. Momentos estelares de la ciencia, de Isaac Asimo. La visión del maestro de la literatura de ciencia ficción sobre 26 grandes figuras y sus descubrimientos científicos como Newton, Einstein, Curie y Edison, entre otros, que constituyen puntos de partida en la historia de la humanidad por sus aplicaciones prácticas y por sus revolucionarias repercusiones en el pensamiento teórico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!